Dice que no se puede presentar nuevos candidatos, donde dice como falsamente han tratado de hacer creer ciertos medios que se prohíben las entrevistas. Lo que se quiere evitar, que es lo más antidemocrático que existe, es que alguien por haber tenido dinero para tener una imprenta o un canal, sea el gran elector en democracia. El gran elector es el pueblo, en este caso el pueblo ecuatoriano. Miren lo que acaba de pasar en un país que no quiero nombrar muy a mí, donde hay grandes denuncias de cómo el candidato ganador fue el candidato a una gran cadena televisiva. Queremos que eso siga pasando en nuestros países, que lo que tratamos es que las reglas sean justas, que haya igualdad de oportunidades, que no en forma descarada, como han estado acostumbrados a hacer ciertos canales de televisión, ciertos periódicos, tal candidato que me cae mal porque atenta contra mis intereses, que he financiado por la FARC de los carteles de narcotráfico, populista y queridos. El otro, un arcángel, San Gabriel es un turra al lado de él. Entonces esas cosas no son democráticas, eso es lo que se quiere evitar, se quiere inaugurar la ética, se quiere inaugurar la verdadera democracia, que los electores sean los ciudadanos, no odiar el universo, no te la amazona, no ecuaviza, y eso es bueno para la democracia, es malo para los bolsillos de esa gente, porque pierden el poder.